Sí, soy instructor de artes marciales de hace muchos años. Y pues hoy vinimos a colaborar un poquito y enseñar un poquito lo que es la defensa personal especial para mujeres. Para mujeres. Diferente a lo de, no hay nada deportivo. El deporte es una cosa, la defensa personal es totalmente otra cosa. Ok, ¿podemos ver algunos ejemplos que nos va a dar? Si invitamos a uno de los muchachos, sería mejor. Aquí viene Juventus y Carolina Marisol. Aquí está la niña. Bueno, claro, es una gran amiga y vamos a, pero háblale a aquel hombre. Él es el malhechor. Él es el malhechor, vente. O Ramsés, ven. El malhechor. Bueno, pásale, ella es Alejandra, una de mis alumnas. Pásale, Alejandra, pásale, Alejandra. No, le voy a despegar muy fuerte. Pásale, pásale, por favor. A ver, vamos a ver. Y bueno, platicamos de que la defensa personal para mujeres tiene que basarse en estrategia y no en fortaleza, porque lógicamente el hombre es más fuerte. Entonces, por ejemplo, si él, al revés, tú lo agarras a ella, tú le atacas, por ejemplo, a un agarre de mano, por ejemplo, un agarre de mano. Agárrala, agárrala, sin miedo, por favor. Si ella lo quiere hacer con fuerza no va a poder, pero si lo hace con cierta estrategia. Ahora, ok, abre y solito, ahorita es la base para soltarse y correr. Acuérdense que no se trata nada más de luchar. Pero yo. Pero en este caso ahora sí la agarras y vamos a hacer algo más decisivo, ¿no? Vamos a hacer un cabezazo, que es abrir la guardia y ahora sí vamos a usar la cabeza para golpear y poder rápidamente neutralizar. Recuerda, recuerda mucho, recuerda mucho que mucha gente se engancha y ve como, no sé, el MMA o el box, no tiene nada que ver la realidad con esto, porque es muy peligroso tratar de enfrentarse a alguien armado, a alguien intoxicado, sin bases. Por ejemplo, un agarre por atrás, abrásela, un ataque, un asalto. No tengas miedo, ella te va a cuidar. Y va a usar la cabeza, va a usar un puta pie y lógicamente vamos a usar los dedos. No se ve mucho en la cámara. A ver, lo hacemos más despacio. Hágalo bien, por favor. Dale un poquito más como en el doyo, bueno. Fuerte, ahí, y lógicamente eso tiene que suavizar. Ah, ¿qué? Cuidado. Ok. Es para zafarse. Si me agarra alguien agresivo despacio no te voy a hacer nada. Entonces, hay nervios, hay músculos. Pero si entendemos, mamá, dime dónde y ya. Espacio, ahí. O hay llaves especiales que no se pueden mover. Él es muy fuerte. Y por ejemplo, ahí. ¿Por qué es que cómo me... ¡Ah! ¡Ay, qué! ¡Ay! Un aplauso. ¡Ay! Muchas gracias. Ahora, ¿se lo puedes enseñar a Karo? Claro que sí, mira, Karo, ven. Vente tú, Karo. Te voy a tomar y vas a hacer no fuerte. Porque si agarras, agarra fuerte como lo harías normalmente, no lo vas a zapar. Pero vas a hacer esto, mira, vas a hacer como si hablaras por teléfono, algo que las mujeres no saben hacer. Exacto. A ver, habla por teléfono. No, es diferente, no puedo agarrarte. La biomecánica, ese que se suelte y que agarra un ángulo y una distancia, eso, yo no puedo agarrarte. Por más fuerte que sea. Ay, mira, despacito para que lo vean. Chécame la tres. Ahí va. ¡Era! ¡Era! Eso es biomecánica. Y todo lo que enseñamos está basado en eso, no en fortaleza ni en velocidad. Podemos ser, no sé, estamos en una parada de camión que es muy típico y entonces el malhechor ya la está cazando de un muy típico. ¿Qué es lo que podemos hacer en esos casos? Suponiendo que ese es el malhechor, la está viendo, llega y cállate la boca y no digas grosería. Vamos a hacerlo, tú me vas siguiendo, Caro. Vente. Primero la prevención. Desgraciadamente la gente no entiende. En los cursos enseñamos que tienes que observar tu entorno para que no pase eso. Pero la gente va con audífonos, la gente va distraída con el teléfono. Lo peor que puedo hacer, yo doy cursos especiales a empresas, a la gente, de lo que es resguardo de seguridad. ¿Qué haríamos en el camión? Pero si está esperando el camión, por ejemplo, Alejandra, está esperando el camión, generalmente hay los bolseros que te jalan. Claro. Y lógicamente algo muy... Los canasteros también. Sí. Pero algo muy especial es el que te asalte de esta forma. Entonces esto es muy peligroso. Si tuviéramos un cuchillo y no trajemos armas de hotelería, nunca se debe entregar con armas reales. Lo primero que tenemos que hacer es neutralizar esta arma. Y ella sabe cómo, cómo, tomando la mano y bajándola y pegándola a su pecho. Pegándola a su pecho para que él no pueda picarla. Ah, ok. Porque si yo quiero jalonear o lo que sea, él me puede cortar. Entonces lo que hacemos es aquí y jalamos el arma. De tal forma que pícame. Esto ya me da chance. Ya lo bloquea. Y ahora sí ya podemos trabajar. ¿Ok? Perfecto. Eso. ¿Ok? ¿Lo vas a hacer? Vamos a ver si es cierto que aprendieron las lecciones. Pásale. Por eso. Vámonos. Le están pidiendo joder a Jardín y le hiciste de muy collón. Ahora sí. Hacia el pecho y hacia abajo. Baja tu cuerpo. Bueno, ¿busquaste de dónde lo trajeron o qué? Ya sabes, es un placer estar aquí con ustedes, invitarlos a los cursos. Ella es amiga mía de hace mucho tiempo. De muchos años. De muchos años de la música y de todo. Y hay que romper con esos cánones de no hacer nada o de lo que Dios quiera o simplemente la suerte. Estar prevenidos. Esto es...